Murió Libertad Leblanc la noche del jueves, murió la actriz Libertad Leblanc a los 83 años y tras varios meses de complicaciones en su salud. Su nombre verdadero era Libertad María de Los Ángeles Vichich y había nacido en Guardia Mitre, en Río Negro. Con su seudónimo fue conocida por las más de 30 películas que realizó entre 1960 y 1989 en Argentina y también en México. Fue considerado un símbolo sexual en las décadas de 1960 y 1970 por protagonizar varias escenas de desnudos a la vista de hoy bastante naif. Por eso muchos espectadores la señalaban como la rival de Isabel Sarli, figura con la que contrastaba su estética de fan fatal rubia. Una de sus películas más recordadas fue una de las primeras en su carrera acosada de 1964. Su primera película como protagonista fue La flor de Lirupé, en la que tenía una escena desnuda. Fue un éxito de taquilla y le abrió la puerta en sus mejores años en el cine. Entre sus muchos films actuó el testigo para un crimen, una mujer sin precio, la cómplice, la piel desnuda, el derecho de gozar, noches prohibidas, deliciosamente amoral, mujeres de medianoche y muchas más. Llegó a filmar 40 películas en la industria cinematográfica nacional, además de haber trabajado también en producciones mexicanas. Las producciones argentinas que se vienen en Netflix, la plataforma de Netflix dio a conocer en el curso de un evento online el pasado jueves 22 los próximos lanzamientos. Dentro de las producciones argentinas se cuentan El Reino, con estreno en el invierno de este año, con Mercedes Morán, Diego Peretti, Chino Darín, Nancy Duplá, Joaquín Furriel y Peter Lanzani, con dirección de Marcelo Piñeiro y producción de KIS Films. Además, la cuarta temporada de la serie El Marginal, con Juan Minujín, Nicolás Furtado, Martina Guzmán, Claudio Rizzi, Gerardo Romano, entre otros, y la dirección de Alejandro Ciancio y producción de Underground y Telemundo Global Studios. Soy Rada Serendipia, con estreno el 27 de mayo, en el que Agustín Soy Rada Aristarán cuenta cómo llegó a ser uno de los comediantes de mayor prestigio de Latinoamérica, con dirección de Pablo Faro, en tanto que la producción es de Nipur Media. Y finalmente, la segunda temporada de Casi Feliz, con Sebastián Weinreich, Nathalie Pérez, Santiago Koroski, Peto Menagem e invitados especiales, con dirección de Renan Garchuni y la producción de H.C. Films y Tiger House. Premio para Esquirlas. H.B.O. Anunció series sobre Bilardo. La plataforma de streaming HBO Max, que operará en nuestro país a partir del junio, prepara una serie documental de seis episodios sobre la figura del exjugador y director técnico Carlos Salvador Bilardo. La plataforma, que ya funciona en Estados Unidos y gana suscriptores en base a contenidos originales, busca convertirse en una alternativa real para gigantes como Netflix y Disney+. Tiene entre sus planes producir más de 100 producciones en la región en el curso de los próximos dos años. Bajo la marca Max Originals, los títulos abarcarán todo tipo de géneros, desde series de ficción, películas, documentales, especiales y reality shows. Algunos estarán listos con el lanzamiento de la plataforma y ya se conocen. En el caso de la serie Bilardo, el doctor del fútbol sobre el entrenador que llevó a Argentina al Campeonato Mundial del Mundo en México 86 y el subcampeonato en Italia 90, contará con cuatro episodios y testimonios de las figuras más relevantes del universo de la pelota. Se llevó a cabo la 30ª reunión del RECAM. El pasado jueves, el INCAA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, organizó la 36ª reunión especializada de autoridades cinematográficas y audiovisuales del Mercosur RECAM, convocando a las máximas autoridades gubernamentales en la materia de Brasil, Paraguay y Uruguay. La Argentina actualmente ejerce la presidencia pro-témpore. La Delegación Nacional estuvo presidida por el vicepresidente del INCAA, Nicolás Valle, e integrada por la coordinadora alterna del RECAM, Viviana Dirolli, y los equipos técnicos del INCAA. En la reunión, Valle destacó el reciente aniversario de la creación del Mercosur, ya que el 26 de marzo se cumplieron 30 años de la firma del Tratado de Asunción, que representó la creación del Mercosur. Reafirmamos el compromiso del INCAA con el espacio fraterno y de integración, que constituye la RECAM, y por supuesto con el Mercosur, al tiempo que celebramos sus 30 años de existencia. Durante la jornada se puso en conocimiento la situación de las exhibiciones audiovisuales y datos estadísticos de los países y la región, el seguimiento del actual programa de trabajo vigente y el planeamiento de las actividades del año, incluyendo, entre otras, a nuevos proyectos de cooperación, la realización de mesas de trabajo referidas a la industria audiovisual y la continuación del ciclo de exhibiciones, destacando la realizada el 26 de marzo, con la proyección en la plataforma Cine Art Play de las Acacias de Pablo Giorgeli, con la opción de subtítulos en portugués y disponibilidad en el Mercosur hasta el mes de septiembre de este año. La RECAM es un órgano oficial del Mercosur que favorece la integración regional desde el sector audiovisual. Su programa de trabajo incluye los ejes de capacitación, patrimonio y circulación de contenidos. En su órbita funciona la red de salas digitales del Mercosur. Desde el año 2015, además, ha incorporado a la accesibilidad como eje transversal de sus actividades.